Para ayudar a enfrentar el calor estival y disfrutar de las vacaciones, la ciudad universitaria Lobaina la Nueva, a 30 kilómetros de Bruselas, ha creado una estación balnearia en plena plaza central. En la Grand Place, junto al auditorio principal de la Universidad Católica de Lobaina, se esparcen cada año 350 toneladas de arena traídas del litoral belga, a 153 kilómetros de distancia. Construida en 1969 para abrigar el brazo francófono de la prestigiosa Universidad Católica de Lobaina, la ciudad planeada, exclusivamente peatonal, suele vaciarse de la mayoría de sus 30.000 habitantes durante los dos meses de vacaciones escolares. La playa urbana es una forma de atraer a turistas de los pueblos vecinos y así ayudar a mantener el comercio local. El año pasado el evento atrajo a 400.000 visitantes. Este año los organizadores esperan recibir 20.000 más. Una novedad en esta décima edición es el talazo mobile, una cabina con sauna seca y un baño nórdico al aire libre. Lo único que falta en la playa de 1.200 metros cuadrados es el mar. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.